Ahora oye, Novos de la Mundo, simple reportada en el FEN. On arresta un maniate norsque sur la desapare de su esposa. Dudes 9 de April, du Mil Dudes. En Noria, la policia ya arresta un millonor Tom Hagen a tema de la desapare de su esposa a desoto meses pasada. Hagen, un maniate de inmobila e energia, que ave 7-10 años, es suspetada de homicidio o conspira per homicidio. Su esposa Anne Elizabeth Hagen ya desapare e un ya alega que ella es furada. La policia dice que la exiges de rescate per sua libri, cual ya apare en 2018, ya es probable falsa. E que él ya es probable ya matada. Hagen ya es arrestada próxima a la casa de sua familia en Lorenzcuk, a este de la capital Oslo. Él es ahora detenida per 4 semanas, sin acusas formal. Su avocato ya fa no declara direta en Responde. La familia Hagen ya dice que lo ya receta e exiges de rescate per securi la relaza de Anne Elizabeth. Jornales Norske ya describe la rescate como 10 milión de dólares en un criptomone nomida Monero. Ma iyer, un investigor de policia, ya informa un confere jornaliste, que Anne Elizabeth no ya es furada, e que no negocia es ver allá a Veni, ma que indica si existe, de un desiraper diverge la policia. La casa y Ateni la atende de Noria. Do furas de personas e homicides es relativa rara. Longo la revista comercial Norske Capital, la riquia de Tom Hagen ave la valua de circa 200 milión de dólares.